hola hola sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube mi luna 100 en este momento les habla meche luna el día de hoy les voy a enseñar cómo realizamos el timón para una fiesta primero que nada yo ya tengo mi diseño en adobe illustrator tomo el timón coloco edición copiar luego me voy a file new para crear un archivo nuevo y me sea mucho más fácil quitarle las partecitas que yo siento que me están sobrando aquí tengo mi archivo nuevo y coloco de nuevo edición pegar en edición pegar seleccionó si se fijan que acá hay una sombrita azul más clara esa sombrita azul clara yo la voy a quitar porque no la voy a necesitar la aleje y se pueden dar cuenta que la elimine voy a separar el círculo rojo del timón aquí voy con mi círculo rojo y ya tengo prácticamente mi timón separado para trabajarlo lo más perfecto posible nosotros cuando vamos a guardar no le vamos a dar guardar como si no le vamos a dar exportar como es importante que sepan la diferencia entre guardar y exportar cuando portamos podemos exportar en png y podemos guardar con otras configuraciones exportar con otras configuraciones en este caso yo no quiero png sino quiero autocad de xf importante que diga la palabra de xf voy a colocarle ti y exporto coloco ok y ya se me está exportando directamente a mi escritorio este circulito rojito blanco perdón lo debí haber eliminado voy de nuevo voy exportar exportar como vamos a colocarle igual si está de xf exportar reemplazar claro que si queremos reemplazar y le damos ok y ahí me están reemplazando minimizó a dos y bajo un momentico mi siluet arrastro de xf a mi programa de silueta mío arrastrando espero que empiece a cargar ya me cargó si se fijan se vino con líneas de corte es lo que yo quiero tener líneas de corte lo voy a bajar un poquito más para que ustedes vean qué fue lo que yo hice voy a colocar enviar y miren qué buena es esta función para nosotros líneas de corte me voy otra vez a diseño y voy a empezar a diseñar los palitos de mi timón esta partecita que ustedes ven acá es el círculo que va a ir en color rojo voy a colocar agrupar y luego muevo acá me voy solamente con un palito del timón que es con el que yo voy a trabajar y el otro si así lo deseo lo puedo eliminar yo lo que necesito es solamente este patrón igual lo pudieron hacer ustedes perfectamente realizando un rectángulo y un círculo pero yo aquí ya tengo las guías en cuanto a proporción y para mí eso es excelente ya una buena ayuda y un gran apoyo sostengo el círculo y el rectángulo si se fijan acá hay líneas de corte entonces para eliminar esa línea de corte yo le doy al botón izquierdo y coloco fusionar y miren cómo se elimina de una de las líneas de corte minimizo mi proyecto y empiezo a maximizar pero junto con el círculo para que hago esto para que todo me quede proporcionado entonces vengo y empiezo a maximizar selecciono las dos piezas tanto el círculo como el palito del timón aquí tengo mi círculo y mi palito de timón vengo agarro el círculo lo paso para un lado aquí el palito del timón y voy a darle recorte pero entonces que voy a hacer es duplicar duplico el proyecto pero para que me alcance o me rinda la cartulina lo que hago es con este palito me voy a transformar me voy a rotar y giro a 180 me gira por completo y me pego lo más que pueda vamos a darle zoom y vamos a pegarnos uno al ladito del otro como las cartulinas que voy a utilizar tienen un tamaño aproximado de 30 centímetros por 8 centímetros yo me voy a quedar en este punto pero si ustedes desean trabajar con una cartulina a tamaño 30 por 30 esto es lo que van a hacer agarran y empezamos a duplicar duplicamos nos pegamos un poquito más vamos a hacerlo en una cartulina 30 por 30 aquí estamos bien y volvemos a duplicar vengo tomo estos dos duplico vuelvo y duplico y aquí hago lo mismo y aprovecho este espacio vamos a ver no me va a alcanzar elimino y centro si así lo deseo este un poquito mejor en tal caso que tenga algún margen de error vengo y como voy a recortar una cartulina gruesa y para estar más tranquila que el recorte me quede súper preciso me voy a la opción de cartulina gruesa coloco cuchilla en 5 en 4 o en 5 y le coloco aquí doble pase y de esta manera estoy súper tranquila de que todo me va a quedar muy bien recortado entonces estos palitos los voy a hacer en azul y el círculo que va a ir en el centro lo voy a hacer en color rojo ya van a ver cómo me va a quedar este hermoso me voy a ir ahora con la parte interna del timón en este caso vamos a trabajar con color rojo yo tengo mi línea de corte en color rojo si se fijan las medidas que tengo son 28 por 28 pero hay otro círculo que yo voy a colocar en la parte interna que sería en este punto que lo voy a poner igualmente de color rojo y amarillo para que haga un contraste diferente y bonito me voy a desplazamiento y coloco desplazamiento interno vamos a ir haciendo pruebas vamos a colocar desplazamiento interno en 60 vamos a ver qué tal nos va en 60 en 60 está bien pero creo que está muy grande vamos a 50 me parece que 50 está perfecto entonces tengo desplazamiento interno en 50 y vuelvo a hacer otro desplazamiento interno vamos a hacerlo en 20 me parece que me queda perfecto en 20 entonces estas dos líneas las voy a recortar en color rojo voy a colocar aquí para que ustedes tengan como guía los colores entonces voy estas dos líneas vamos de nuevo color rojo vamos a colocar blanco en realidad adentro yo quiero que se vea color amarillo pero voy a colocar los cinco con color blanco para que ustedes me entiendan este punto estas dos líneas también las voy a colocar de color rojo entonces qué sucede voy a agarrar estas dos voy a colocar agrupar esto me va a quedar un círculo en rojo salgo un momentico y acá voy a mandar a recortar para que me quede este círculo así tal cual en rojo y luego voy a recortar esto solamente lo estoy haciendo para que ustedes me entiendan cómo voy a hacer los cortes y cuáles son las combinaciones de colores que yo voy a utilizar y acá no voy a colocar círculo interno por lo tanto voy a borrar este círculo y este círculo lo voy a recortar completamente en amarillo este círculo lo voy a colocar detrás de este que tengo en este punto entonces se va a ver en la parte interna amarillo va a quedar recortado del mismo tamaño y no se le va a notar ningún tipo de borro entonces para que sepan vamos a trabajar voy a arrimar este para un lado y voy a recortar primero para aprovechar esta cartulina que voy a utilizar de 30 centímetros por 30 centímetros vamos a mover me vengo y mando a corte nosotros mandamos a corte coloco enviar voy a trabajar con una cortulina completamente roja no voy a imprimir y me va a hacer este corte este corte y esta parte interna entonces voy a tener dos aros primer aro y segundo aro y voy a mandar el corte a 5 cuchilla de 5 y si la cartulina es muy gruesa le coloco doble pase pero nos hemos dado cuenta que esta cartulina me recorta perfectamente con un solo pase doy enviar y luego repito el proceso pero solamente con el circulito amarillo que en realidad es para yo tener mi guía de que color voy a recortarlo porque él va a ser recortado en una cartulina que ya viene con su color amarillo y hago lo mismo va a ser un círculo de color amarillo doy enviar y eso es todo ahora vamos a la parte del estandillaje para ver que lindo nos queda este timón para una temática marina vamos a guardar la actividad juezacuar con el maletit y es que el humilde que tenga donde pase acá vengo y donde enviar depende de la vuelta 4 y lleva a cambie 7 y en ese punto con lo que enviar la pista baja ni cabril o 4 ¡Gracias! Listo mimi, entonces ahora vamos a la parte de armar nuestro super timón Entonces venimos, agarramos el aro rojo, le coloco pegamento Entonces acá continuamos, vamos quitando todos los palitos del timón Yo quiero que te fijes mimi, ya va para buscar una paletita Con la paleta mucho más fácil, ¿verdad? Súper sencillito, entonces quiero que te fijes que nosotros aquí teníamos el aro rojo Y luego hicimos la parte amarilla y se me ve el centro en amarillo Ok, perfecto Entonces esa va a ser mi guía para yo empezar a pegar mis palitos del timón Volteo y comienzo Uno Cuadro el siguiente Me encanta porque es super sencillo y podemos hacer la combinación de colores que nosotros querramos para este proyecto, ¿verdad? Es así, y todo, o sea, nosotros a veces pensamos que los proyectos son sencillos y que todo el mundo sabe hacer estas técnicas y no Nos han pedido por YouTube y gracias por escribirnos a las cuentas de Instagram de Mimiluna De que les den tips básicos Ok, sí, porque es que aprenden muchísimo Sigo, coloco pegamento Ok Vamos a voltear a ver cómo vamos Y aquí vamos a colocar otro Hacemos como si quiera un aire ¿Sí? Ok Continuamos Chilicón frío Ok, perfecto Siempre les recomendamos un chilicón frío porque es más fácil de manipular Y en un momentico, o sea, rápidamente, él se va secando Pero si, por ejemplo, pegue algo que no me quedó bien, lo puedo, tengo el chance de poderlo mover De moverlo ¿Miren qué bello? ¡Ay, Dios mío! Y ahora pego este lado del timón Me voy por la parte más limpia Ok, pues bueno Espero les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Mimiluna100 Les habló Meche Luna Y Mimiluna Un abrazo para todos Y recuerden Seguirnos escribiendo Y bueno, decirnos Que otro video Quieren que nosotros subamos al canal de YouTube Besos Chao, Meche Chao, Mimiluna Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.